La tristeza me embarga, la alegría me amarga, porque han sido tantas mil cargas, mi vida tan corta y tan larga. No hay tantas brujas en los barrios, y lo que se tengan que ir, son la gente seria. No puede ser, no puede ser, de como mi hermanito se fue. No puede ser, y maita llorando esta, no puedo creer, de como ver, de como brujas lo pichan y lo matan, pero asi no se va a quedar. Observa como el bicheteo y los bicheteos, y aquellos que no tienen bula para cantar ploma al tiroteo. Y le falta cojones para dispararle viendo a la cara, asi como ha asesinado a una bichana a mi brother. Y dicen que son maleantes, porque disparan por la espalda, pero no se recuerdan que es la forma en que mataste y te matan. Y dicen que son maleantes, porque disparan por la espalda, pero no se recuerdan que es la forma en que mataste y te matan. Las brujas como ustedes que el mundo esta como esta, y no piensan cambiar en na. Las brujas como ustedes no debieran decidir, las brujas como ustedes se tienen que morir. Y dicen que se mueren, se mueren, eso se lo juro, aunque sea lo ultimo que yo haga en este mundo. No puede ser, no puede ser, de como mi hermanito se fue, y maita llorando esta. No puedo creer, de como brujas lo pinchan y lo matan, pero asi no se va a quedar. Cada quien de su parte tiene que abonar, por si quiere que este mundo pueda cambiar. Hablan los ojos o cuentanos será, que los niños y malos pasos estan creciendo. Que los niños y malos pasos estan creciendo, que los niños y malos pasos estan creciendo. Y los familiares se estan muriendo, y los familiares se estan muriendo. Porque será, que nos estamos matando, que nos estamos matando. Hay que cuidarse para matricular. Hay que cuidarse para matricular. Y un consejo les dejo, para todos esos que se creen que son malandros. Que solamente matan a la gente de panza, porque no se encargan de sus culebras. Tienen miedo de meterse pa' su zona, y verse ellos, tiroteados, bañados en sangre. Sean serios, y no apoyen sin vergüenzura, ok. Pa' mi hermano el coro, y pa' mi caucita alí. Es parte de ardilla, se les quiere y se les extraña.